Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes el avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Flor Salvaje, donde comenzamos viendo que sin duda Emilia ya le ha tocado dar su rueda de prensa. En esta rueda de prensa donde tenía que hablar sobre su supuesta enfermedad, una supuesta enfermedad que ha provocado su padre solo para que Emilia renuncie a su cargo como gobernadora. Lo que vemos es que Emilia ha tenido que hacerlo debido a la presión que tiene con su padre. Su padre le advirtió de que si no renunciaba al cargo, pues él iba a terminar con la vida de Raúl, por lo que vemos que Emilia tomó la parte fácil y ha renunciado a su cargo. Mientras tanto, lo que vemos es que Addy no ha querido dejar sola a su madre. Ella trata de recordar poco a poco las cosas que han sucedido. Diego sigue en la investigación. Realmente quiere saber quién está detrás de Addy. Lo que vemos es que, por lo tanto, éste está convencido de que Lily y Ivy tienen una conexión. Vemos que también Julio le deja claro a Arnaldo que él se acostumbrará y que ya verá que todo lo que está haciendo por su madre cobrará frutos. Pero Emilia está devastada con la reunión que tuvo y la renuncia de su cargo. Mientras tanto, lo que vemos es que Diego se da cuenta que Lily y Ivy sí tienen una conexión y realmente son la misma persona. Vemos que Emilia es sacada de la casa, de la casa de la gobernación. Por lo tanto, es llevada a otro lugar. Diego va directamente a la casa de Ivy y le pide a su ama de llaves que por favor la llame porque quiere hablar con ella. Pero le dice que Ivy aún no regresa. Mientras que Jazmín estaba contemplando en una ventana sus recuerdos. Y es en ese momento cuando recuerda que realmente tenía una hija y se llamaba Lily. Por lo que ella recuerda y termina mencionando su nombre. Algo que hace muy feliz a Ivy. Ella termina abrazando a su madre y diciéndole que ese es su nombre. Diego está desesperado buscando a Ivy. También a Arnaldo. Lo que vemos es que al parecer no es la única persona que la está buscando. Emilia da con el paradero de aquella casa donde se estaba quedando Raúl y no sabemos con exactitud si descubrió que allí estaba Jazmín. Pero por lo tanto, le ha encendiado la casa. Así con esto finalizamos. Adiós. Gracias.